Los agentes de la patrulla fronteriza en el sector de Yuma, en Arizona, anunciaron a través de las redes sociales que detuvieron a dos personas que cruzaron de forma ilegal a Estados Unidos a través del río Colorado. Según el tuit compartido recientemente junto a un video en la cuenta oficial de la patrulla fronteriza, los agentes migratorios salvaron la vida de uno de los sujetos que se encontraba supuestamente en peligro. Luego de haberse quedado atrás en el río Colorado junto a otro migrante, las imágenes muestran y señalan al contrabandista, también conocido como coyote, guiándoles entre la vegetación del río. En el video los agentes no detallan ni la fecha ni quiénes de las tres personas que aparecen fueron detenidas. El material publicado por la patrulla fronteriza solo confirma que dos individuos fueron detenidos por las autoridades mientras uno de ellos intentaba oír. Hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos. En días pasados la agencia federal compartió un video que muestra 60 millas del nuevo muro cerca de San Luis en el mismo estado. El muro de Donald Trump entre México y Estados Unidos es una realidad y la patrulla fronteriza presume el avance en su construcción. A través de las redes sociales, la agencia federal compartió un video que muestra 60 millas del nuevo muro cerca de San Luis en el estado de Arizona, así como también varias tomas de cómo luce el reforzamiento en otras localidades. De acuerdo con la organización, la nueva sección es de tres capas y es más efectiva que la barrera anterior de tan solo 10 pies. La expectativa es lograr la construcción de 450 millas de muro antes de diciembre de 2020. Las vallas están siendo instaladas en California, Arizona, Nuevo México y Texas. La administración de Trump ha otorgado al menos 2.800 millones de dólares en contratos para cubrir 247 millas de muro, la principal promesa del presidente Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. La jefa de la patrulla fronteriza, Carla Probos, compartió en días pasados un tuit con algunas fotografías apoyando el muro. Cuando se construyeron barreras en los años 90, vimos una disminución significativa en las entradas ilegales. Ahora estamos ampliando esta seguridad a nuevas áreas y también actualizando la infraestructura obsoleta y en ruinas mediante la construcción con un nuevo sistema de muro fronterizo. La agencia también compartió un video de seguridad que data presuntamente de 2005 en San Luis, Arizona y que muestra el ingreso ilegal de inmigrantes en comparación a la fecha actual, haciendo énfasis en el reforzamiento de la barrera en esa área en particular. Gracias por ver el video.